Las candidatas a reina y comienza un año de reinado para la representante del Gilo Soledad León Rancel, reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y para la reina tenemos ahora una sorpresa musical, una sorpresa extraordinaria de la orquesta Caracas. Le va a cantar a la reina del Carnaval. Es su primer regalo para nuestra recién elegida reina del Carnaval 1997. Así pues señoras y señores, gracias por atender la llamada de la organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en esta noche grande de la gama. ¡Feliz Carnaval 97! ¡Feliz Carnaval 97! Bien, pues, tienen en imagen la recién elegida reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Soledad León Rancel, representante del Kilo, con un diseño de Leo Martínez. Con esta imagen vamos a poner punto y final a esta transmisión que iniciamos a las 9 de la noche aproximadamente, de esta gran gala de elección de reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Les recordamos también que el próximo sábado a partir de las 11 de la noche les ofreceremos un resumen de 90 minutos de esta gala a través de la voz de Televisión Española para toda España y también a través del canal internacional para todo el mundo. Y ya no nos queda nada más que agradecerles la atención que nos han prestado y despedirnos de todos ustedes. Gracias por su compañía. Disfruten del Carnaval. Muy buenas noches. ¡Gracias! Mi cantina está bien rica, mi cantina está buenota, está buena y está grosota, y el paso de la cantina se baila así. De aquí pa' allá, muéselo de aquí pa' allá, de allá pa' acá, muéselo de allá pa' acá, de aquí pa' allá, muéselo de aquí pa' allá, con la catira, vamos todos a bailar. ¡Au! ¡Au! ¡Aa! ¡Pero mira qué rico! Y todo el mundo conmigo de nuevo, así. ¡Aa!